Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Guaidó, es necesario acudir al FMI y a la ayuda humanitaria para atender el virus. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que es necesario acudir al FMI y que ingrese la ayuda humanitaria al país para atender el virus. Hoy se debe atender la emergencia en Venezuela, debemos detener la catástrofe en el país. La dictadura reconoció que hay una emergencia humanitaria, señaló Guaidó en una transmisión en vivo. El mandatario encargado enfatizó la necesidad de proteger a la población vulnerable e indicó que este viernes anunciará alianzas con varias organizaciones para paliar la situación. Junto a Guaidó, el doctor Julio Castro alertó sobre la crisis hospitalaria en todo el país y reportó que, además de la escasez de agua, en los recintos médicos tampoco hay jabón. 80% de los hospitales no tienen jabón. Estamos buscando de manera muy urgente conseguir alcohol, dijo. El infectólogo manifestó que, además, también están trabajando para conseguir equipos de protección para el personal médico. No vamos a salir de esto si no tenemos solidaridad. Este virus puede afectar a cualquiera, subrayó Castro. El especialista comentó que se convocó a un equipo médico con mucha experiencia para afrontar la crisis en los hospitales. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.